Música 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 Ay que lindo remate, gol, 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 gol 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 Condiciones técnicas, le falta Confianza, le falta de repente Piente y decretó la apertura del Tanteador, algo que merecía Liga de Portoviejo, está ganando El equipo Portovejense, aquí tenemos la imagen Repetida, un golazo Un golazo estupendo del Chiquilín Tello, gana Liga Gana Liga de Portoviejo por 1 a 0 Frente al líder independiente El Chiquilín Tello, autor De la conquista, el tiro de esquina De Tello, se apoya en Ardila Que se la deja servidita para que la carrera Tello, busque con una muy buena pegada El segundo palo Recalde que solo atinó a mirar A continuación se apoya en Ardila Comatica Hora, delinterno Un golazo estupendo del Chiquilín Tello, busque con una buena pegada ¿Cuándo va a ser la punta? A continuación se apoya en Ardila Un golazo estupendo del Marchi, con un hotel Un golazo estupendo del Un golazo estupendo de Un golazo estupendo del Gracias por ver el video. 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 Gracias.